Y el saludo va para todos los soldados de México y U.S. Siempre te sueño junto a mí y al tenerte soy feliz La dicha entera tú me das cuando te entregas solo a mí Siempre te sueño junto a mí Y al tenerte soy feliz La dicha entera tú me das cuando te entregas solo a mí Compañera mía, dueña de mi corazón Llegaste y mi vida cambió No, no, no podría vivir sin ti Mi verdadero amor eres tú Eres tú, eres tú Eres tú, eres tú Música Soy feliz Soy feliz La dicha entera Tú me das Cuando te entregas solo a mí Música Música Mi verdadero amor Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Música 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 Música